Hola, ¿cómo están? Ya nos estamos encontrando y reuniendo de nuevo acá en RCP, siempre desde el sur del mundo, desde la República de Chile, con la buena música folclórica cuando en domingo se casan los gringos. RCP, siempre desde el sur del mundo. ¿Cuánto esperaremos? Carapá tenemos, tenemos que despertar. Carapá se escucha, se escucha el canto que oye. Aunque exista violencia, Carapá no nos asusta. La educación de Chile, Carapá y el causa. Carapá, carapá, carapá. La educación de Chile, Carapá y el causa. Carapá no nos asusta. Es causa justa, sí. Carapá, abre los ojos. Construyamos un mundo. Carapá, sin madre pocos. Era el grito hacia el cielo, Carapá y el mundo entero. Y como no hay primera sin segunda, nos vamos de inmediato con el segundo pie de cueca en este domingo cuando se casan los gringos. Por el centro de Santiago, una bandera negrita proclama. Una bandera negrita proclama. flameando, flameando bajo la lluvia. Por la educación gratuita reclama. Por el centro de Santiago, corriendo día y noche negrita, linda bandera. anda haciendo la guardia gratuita y en la moneda. Corriendo día y noche negrita, linda bandera. Y en la moneda y noche negrita, se fue pa'l puerto. Puso la Patagonia gratuita, llevo al desierto. mil ochocientas horas negrita, conmovedora. Estás escuchando Domingo, se casan los gringos, en RCP. ¿Adivina quién es? Ella es Sol Domínguez, la amiga de siempre, una consagrada nacional. Si no vayas conmigo, sé que habrás de penarme, palomito. Es mi orgullo más fuerte, en este cantar pueblerino. Seguiré mi camino, palomito. Fue mi amor en la lluvia, abrigo para tu alma. Viento en el fuego que quema, grande como los Andes. Ay, palomito, tú me has dado una pena. Yo te he dado mi vida, y tú me habéis traicionado. Ay, palomito, te llevaré en el copihue. Blanco y rojo de mi alma, luz de esta noche tan larga. Cuando me vaya lejos y no olvidas conmigo, sé que habrás de llorar. Dime como yo a ti, cantando con mi guitarra. Destilaré los recuerdos, cantando con mi guitarra. Para cariñito, fue mi amor en la lluvia, abrigo para tu alma. Viento en el copihue. Viento en el fuego que quema, grande como los Andes. Viento en el fuego que quema, más de los Andes. Voliento en el fuego que quema,ía que quema, menos del Poitón. Cole en el fuego que quema, farewell como las dos Marielas. Viento en el fuego que quema, grande al fuego que quema, y tinitus en el aire que quema. Porque es un don divino, pago mi roquerío, de mis campos floríos, hay divinos dolores, dolores. Bueno, y hacía ya varios días que no escuchábamos a esta banda nacional. Ellos son solider, con su música de siempre, unos emergentes nacionales, solider. El sol me da brisas de tu muerte, tu pelo cae en niña y no lo siente. Perdóname en donde estés. Mi piel sabrá la simple realidad en mi sueño. Perdóname en donde estés. Mi piel sabrá la simple realidad en mi sueño. La simple realidad en mi sueño. Perdóname en donde estés. Mi piel sabrá la simple realidad en mi sueño. Perdóname en donde estés. Perdóname en donde estés. Gracias por ver el video A la espera voy, me sumerjo tras el sol Yo respiro el agua, me transformé mi dicha en voz He nacido nuevo Mi sistema se quebró Te descubro y bebo El sonido de mi voz Mírame Vuelvo a nacer Mírame No puedes no creer Mírame Vuelvo a nacer Mírame Soy un alma entera Mírame 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 ¡Soy un alemán que será! Y este ritmo viene llegando con Madras Family. ¡Soy un alemán ll급! ¡Soy un alemán! ¡Suscríbete! 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 Y nunca va a caer mal un poco de Rillé. Ahora quedamos escuchando a Rillé Night Reunion. ¡Suscríbete! 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 Enmigso un mar ple de comprensión On se guardan Estes hijos Mersecrets Aquest es el carregat Amenaza Tempesta Voy, voy Cala te va, ma La claro, claro, claro Escorza, escorza Y oña nias Ineta, ineta O agafa la barca Que día este va Y entre sale Creo que es mar Y entre sale Creo que es mar En la tegua Compañía En la tegua Compañía Macrae Macrae Todo lo que es Menecia Macrae Macrae Todo lo que es Menecia Cristina Macrae competitors Macrae Menecia Macrae First ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!